El uso de tarjetas de crédito es un tema muy sensible para la economía de las y los salvadoreños. Por esa razón, el grupo parlamentario del FMLN impulsa reformas a esta ley con el propósito de dotar de más beneficios a los usuarios del dinero plástico. Margarita López, diputada del FMLN, opina que dichas reformas tienen como base y propósito los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito. Recordemos que estas reformas a la ley de tarjetas de crédito vienen a defender los intereses de los tarjetavientes, o sea, los intereses de los salvadoreños y las salvadoreñas que hacen uso de estas tarjetas. Entonces, lo que se quiere es, bueno, a través de esta reforma, que quede claramente establecido hasta dónde se puede llegar en el momento de hacer un contrato o adquirir el producto y cuáles son los derechos y deberes que tienen los consumidores. Nosotros creemos que así deben ser las cosas, pero que tienen que ponerse sobre la base de la discusión y en defensa de los derechos de los tarjetavientes. Eso es lo que nosotros hemos recalcado. Y bueno, en el debate y en los aportes que da ahora la Defensoría del Consumidor, está claro que la propuesta que existe en la mesa y otras propuestas que han existido anteriormente en la Comisión Financiera tienen razón de ser y que efectivamente, un ejemplo, el tema de la membresía quedó claro ahí, que no debe de ser cobrada a los que hacen uso de estas tarjetas de crédito. Entonces, así vamos a ir en el debate, ¿verdad?, con esos elementos que nos aporta la Defensoría y poder así darle una reforma a esta ley, que los usuarios vengan a empoderarse de ella y, por supuesto, a ponerla en práctica.